Música Mi nombre es Ignacio Silva, tengo 23 años Soy de acá, de La Paloma El surfing para mí es un estilo de vida Me ha aportado un montón de amigos Me ha ayudado a respetar todo lo que es la naturaleza Nada, no pasan dos horas que no estoy mirando el pronóstico para volver a surfear, para dejarme en vuelta en el mar y todo es tarde Música 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 En los días que no hay olas practico lo que es surfskate me ayuda a mejorar un montón lo que es la técnica fuera del agua Música Tres veces a la semana entreno en un centro deportivo acá en La Paloma que me ayuda a mejorar lo que es la resistencia, la fuerza, la flexibilidad Música Ya hace varios años que mi temporada de trabajo sobre el Penteco Sub Shop que me ha ayudado a unir mi pasión por el surfing y el trabajo. Es un lugar donde se siente la buena vibra del surfing. Tiene un par de tablas, sobre dónde está la ola, trajes y obviamente uno se siente a gusto ayudando. Tanto el surfing como la música son los pilares fundamentales en mi vida, ya que ambas son una pasión muy grande que yo tengo. Son rica de la tierra, ya cuando practico cualquiera de esas dos actividades me siento muy feliz. Sonando en la plaza como el vinaquero, aquí hacen los reportes de callejero. Pal palmero, mira palmero mero, primo paz palguero, palo pa' yo soy el fero. Big pan dealers que en la calle está caliente, somos malaquitas, el sol no se atoma fuerte. En 6.000 de preinta, pascos de gibraltar, debiendo valentine en un vaso de cinchante. Pincha la rueda del coche en la de Andes y ya, jelly jack, escondiendo posturas de las A4 Juan. Tengo a las de los zapatos por Don Cuatro callejando punica. Hemos puesto a bailar los niñados. Cuando alguien toque la palma, tú le dices ole, no. En TV tú y mantén los bowling. Juega, Monopoly, botella tequila. Dima, se llueva en el campo, cinta y te oliva. Sale pa' la calle en batón, piqueta con un negrata. Nunca trabajado en nada porque la vida se escapa. Escuchando a los delincuentes con una cerveza nata con monedas suficientes para invitar a los que cantan. Medio loco del coco. Medio loco del coco.